Música El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas Si te era diferente cuando estabas Si te era diferente cuando estabas Si te era diferente cuando estabas Si no hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la estrella de belleza Si te era diferente cuando estabas Si te era diferente cuando estabas El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas Si te era 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 diferente cuando estabas